Este domingo 21 de junio celebra con Inca Tret el Día del Padre. Te ofrecemos una variedad de destinos para que disfrutes con tus familiares y amigos este día tan especial. Tenemos full day de 79 soles, los cuales te incluyen transporte, desayuno, almuerzo, guía y visitas dentro de la excursión. Regálate la oportunidad, si quieres triunfar, mamá, papá. Y yo me siento orgulloso de que seas mi hijo querido, ay, te he hecho la bendición. Habrá tour con show, animación, regalos, sorpresas y el partido en directo Perú vs. Colombia por la Copa América 2015. Lo que quiero, padre mío, es ser como tú. Quiero cantar, quiero triunfar. Cuando tú empezaste en el 72, yo todavía estaba en pañal. Gálate la oportunidad, si quieres triunfar, mamá, papá. Yo, 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 yo sé, yo sé muy bien que si le pones entusiastro vas a llegar. Lo que quiero, padre mío, es ser como tú. Quiero cantar. Quiero triunfar. Primero hay que pasar por lo que tú pasaste y con empeño yo voy a llegar.